La vida y el triste final de Wesley Snipes. Wesley Tren Snipes nació de Wesley R. Snipes, un ingeniero aeronáutico, y Marian Snipes, un asistente de enseñanza. Su familia más tarde se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue criado. La familia residía en el Bronx, y el joven Wesley fue enviado a una escuela primaria, PS-132, y más tarde se trasladó a ES-131 para sus estudios intermedios. Para su educación superior asistió a la Escuela Superior de Música y Arte e Interpretación Fiorello H. La Guardia, en 1975. Se graduó en la Johns High School en Orlando en 1980. Participó activamente en los dramas escolares. Después de su graduación, asistió a la Universidad Estatal de Nueva York y se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en 1985. Snipes actuó en algunas series de televisión antes de encontrarse con un agente de reparto que promocionó su talento y que finalmente le consiguió un papel debut en la película Wild Cats en 1986. En 1987 fue elegido junto a Michael Jackson para su vídeo de la canción Bad como líder de una pandilla. Su actuación en el vídeo le valió proyectos más significativos en Hollywood, comenzando con la película de comedia Major League de 1989. El director Spike Lee, a quien le gustó su interpretación en Bad, lo eligió junto a Denzel Washington en la película de 1990, Moe, Better Blues. Snipes trabajó con Lee una vez más en la película dramática Jungle Fever, que se estrenó en 1991. La película tuvo mucho reconocimiento por parte de la crítica y fue nominada a varios premios prestigiosos. En 1994 interpretó el papel de un traficante de drogas en la película de televisión Sugar Hill, que no recibió tantas críticas favorables. Después de una larga serie de películas de acción llegó el éxito de taquilla de 1998, Blade, una película de acción basada en vampiros. El éxito de Blade llevó a los cineastas a crear su secuela, Blade II, en 2002, que también fue un gran éxito. Blade Trinity, también conocida como Blade III, se estrenó en 2004. Ryan Reynolds y Jessica Biel también protagonizaron la película junto a Snipes. Su siguiente película, teatral, después de Blade Trinity, fue la película de drama criminal de 2010, Brooklyn's Finest. Su última película, Gallow Worker, una película de terror, se estrena en 2013. Snipes comenzó a entrenar en artes marciales cuando tenía 12 años. Tiene un cinturón negro de quinto grado en Karate Shotokan y un cinturón negro de segundo grado en Akkido. También obtuvo conocimientos en capoeira bajo un mestre Jelon Vieira, además de otras disciplinas que incluyen el Kung Fu, del que tuvo entrenamiento en el USA Shaolin Temple, y también la disciplina Jiu-Jitsu brasileña, además de kickboxing. Durante su tiempo en Nueva York, Snipes fue entrenado en la lucha por su amiga y mentora, Brooke Ellis. Snipes se ha casado dos veces, primero con April Snipes, quien tiene un hijo, Jelani, que tuvo un cameo en la película de 1990 de Snipes, Moe, Better Blues. En 2003, Snipes se casó con la pintora Nakyune Nikki Park, con quien tiene cuatro hijos. Snipes, quien fue criado como cristiano, se convirtió al Islam en 1978, pero dejó el Islam en 1988. Durante una entrevista en 1991, Snipes dijo, El Islam me hizo más consciente de lo que los africanos han logrado, de mi autoestima, y me dio algo más de autoestima, dignidad. El apartamento de Snipes en la ciudad de Nueva York fue destruido por el colapso de las Torres Gemelas del World Trade Center durante los ataques del 11 de septiembre. Estaba en la costa a oeste en ese momento. Este año, Snipes cumplirá 59 años. Durante su vida, ha tenido a sus fanáticos y a la audiencia entretenidos con escándalos fiscales, incluido el caso de impago de impuestos, por el que además estuvo en la cárcel tres años. El 12 de octubre de 2006, Snipes, Eddie Ray Han y Douglas P. Rosal fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y un cargo de incitación a sabiendas de una reclamación de pago falsa y fraudulenta contra los Estados Unidos. Gracias por escuchar la historia de la vida de Wesley Snipes. Les deseo salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.